Será mejor y ganar respirar si no te tengo amor Será mejor en mi canción si no estás conmigo amor Por eso, que te guste el camino si es que estoy perdido solo tú Vendo mi corazón es un consejero, perdamos tiempo, a mi momento Están suspenas sin todo, que en nuestros ojos se agazó Si tú te guste el camino de más de tuyo, es que no lejos Si tú te guste el camino de más de tuyo, que en nuestros ojos se agazó Por eso, que te guste el camino, que te guste el camino Si tú te guste el camino, si tú te guste el camino Me siento, me siento, sin tus besos, sin tus besos Me siento, me siento, que te guste el camino Si tú te guste el camino Tu voz, es que su marcha tanto el sentimiento Seguirá mejor y viviré en los que viviré Si no te tengo amor ¿Cómo podría curar mis miedos Si no estás conmigo, amor? No eres tú En el que imagino siempre en mi destino Solo tú El digno ya sabes como sé Cuando da los tiempos Ojalá no le correspondes Están suspenas sin todo Que en nuestros ojos se agarre como un Solo tú sabes lo que no nos hace Y en el que unió Hasta el momento Y sin un brazo, por favor de Dios, que en otros cuantos a la luz, no me sentía. Me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo, me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo, me pierdo. Y sin un brazo, por favor de Dios, que en otros cuantos a la luz, no me pierdo. Y sin tus besos, me pierdo. ¡Bien!